hola amigos bienvenidos a un vídeo más de baking day para los que no me conocen me presento mi nombre es ayesha y hoy estoy súper contenta porque les voy a enseñar a hacer un pastel padrísimo nunca antes visto en el canal es un pastel gigante de tercera dimensión y es un pastel de unas muñequitas que a ustedes les gustan mucho estas muñequitas se llaman l o l surprise y estoy súper contento porque la verdad a mí se me hacen súper tiernas bien bonitas y chiquitas en la personal mi favorita es la de la sirenita así que en este vídeo vamos a hacer a esa chiquitilla y así que pues nada si quieren aprender a hacer este padrísimo pastel quédense viendo este vídeo vamos a comenzar este pastel haciendo el soporte porque como es posible que hagamos un pastel tan grande si no sabemos cómo lo vamos a detener vamos a comenzar tomando una base de 12 pulgadas y una de 8 la de 8 la vamos a poner abajito de la de 2 y para pegarlas vamos a ponerle poquito silicón a la base de 12 y pegamos la de 8 abajo y le vamos a hacer un hoyo en el centro yo he visto muchos vídeos que son taladro y herramientas y súper exageradas pero amigos a lo fácil siempre vamos a agarrar unas tijeritas y al centro la hacer un hoyito y la vamos a torcer 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 hasta que esté del tamaño del tubo de pvc que le vamos a meter en el centro después ponemos silicón en el hoyito arriba de la base de 12 y metemos el tubo pvc asegurándonos de poner mucho alrededor para que ese tubo no se nos ande tambaleando y después metemos una base chiquita puede ser de 4 de 5 pulgadas y apretamos y listo ya tienes una base para hacer un pastel súper alto súper bonito vean es súper fácil y sin taladro ahora vamos a comenzar poniendo arroz inflado en el centro y para hacer este arroz inflado necesitas 4 tazas de bombón 5 tazas de arroz infladito ese que venden en el supermercado y un cuarto de taza de margarina tienes que retirar el bombón junto con la margarina en el microondas ya que esté bien derretido le metes el arroz inflado y lo mezclas de este vas a necesitar una o dos tandas no más no menos todo súper bien ya lo que haces va a ser agarrar el arroz inflado y lo pegas así bien a gustito así apretadito hasta abajo así apretadito apretadito ya que esté todo súper compacto agarras un cuchillo de sierra con una altura de 11 centímetros y lo vas cortando derechito hacia abajo después para darle soporte a esas piernitas yo tomé dos popotes y los metí bien paraditos bien derechitos en el centro y los corte al ras y vamos a empezar a cubrir todo con ganache y para hacer este ganache necesitas tomar tres partes chocolate una parte leche y los vas a mezclar puede que agarres mil gramos de chocolate y necesites 333.3 gramos de crema para batir y lo que tienes que hacer es calentar tu crema así mucho 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 en el microondas la metes en tu chocolate y lo mezclas 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 hasta que se derrita si no sigue a derretir la metes al microondas tantito hasta que se derrita completamente y listo este ganache es buenísimo para decorar pasteles para ponerle el relleno de verdad que mamá mía delicioso y regresamos al pastel ya solamente vamos a cubrir esas patillas tan hermosas de la sirenita súper súper bien que queden bien derechitos aquí donde tenemos que asegurarnos que todo quede lisito y bonito después ponemos una base arriba más grande esta mía aproximadamente 20 centímetros yo la compro de 8 pulgadas ahora vamos a preparar todos nuestros pastelitos para poderlos poner arriba y juntarlos en la sirenita y lo que hago yo es cortar la pancita cortarle todo el alrededor y de mí lo vamos a cortar a la mitad y dejarlos y peloncitos bonitos derechitos ya que estén los pasteles listísimos para ponerlos vamos a comenzar con el de 7 pulgadas y lo vamos a meter uno por uno y entre cada uno vamos a poner betún es decir ponemos un pedacito de 7 pulgadas betún otro de 7 pulgadas y lo empezamos con el de 8 le ponemos rellenito a todas y al final con uno de 7 vamos a tomar nuestro cuchillo de sierra y vamos a hacerle esa pancita hacia la sirena bien bonita y después otra vez vamos con ese ganar delicioso a darle formita que quede todo súper derechito ya que terminaste el cuerpecito está todo súper derechito vamos a meter cuatro popotes eso es súper importante para que se detenga nuestra sirenita porque no creemos tragedias entonces vamos a meter cuatro botitos y los cortamos al ras sin que salgan volando porque creo que a mí se me salió volando pero mientras eso está en el refri enfriándose yo hice la cabecita de la sirena y por la cabecita yo utilicé dos pasteles de 8 pulgadas y uno de 7 cada uno tiene dos pulgadas de altura y de igual forma vamos a cortar pancitas cortar alrededor cortar a la mitad y lo vamos a ir acomodando comenzando con los de 8 y terminando con uno de 7 arriba para hacer el cuenquito así de su cabecita es muy importante cortarle acá abajo porque la sirenita hermosa tiene así y no tiene unos cachetitos entonces también tenemos que cortar eso y ya que yo quedé conforme con ese tamaño de la cabecita le puse ganas en tu alrededor y de igual forma hay que asegurarnos que quede bien derechito y para los ojitos eso los hacemos al rato ahora si sacamos el pastel del refri y con mucho cuidado vamos a meter la cabecita este momento es muy importante porque no queremos tragedias entonces hay que hacerlo con mucho cuidado acá una cabecita ya que quede derechita todo bien vamos a empezar a decorar y empecé con las pernitas estiré fondant café y lo fue acomodando alrededor después con mis manitas lo alicé todo súper súper bien ahora vamos a hacer sus zapatitos que son como unas sandalias muy bonitas muy bonitas alpargatas yo si me las pondría vamos a empezar haciendo tiritas para hacerle esos hilitos que tiene las sandalias y al final hacemos un circulito como una media luna con un hoyito en el centro para que se vean sus piecitos y al final con una palita vamos a hacer los hoyitos y un moñito que también tienen sus sandalias y no te preocupes si tú en tu casa no tienes esto puedes utilizar la puntita de un pincel un picadientes cualquier cosita que sea así chiquita redondita nada más la metes no es necesario todos los utensilios que tenemos aquí ahora vamos a tomar un cuchillito y le vamos a hacer los hoyitos a nuestra monita puede hacerlo con un cuchillo o hasta con una cuchara y le pones poquito ganas para cerrar vamos a ponerle fondant café en toda esta partecita con mucho cuidado si sientes que tu fondant no se está pegando tanto le puedes poner poquita agüita o poquita manteca vegetal así y también estiré poquito fondant para hacerle su cuello y ahora sí empezamos con la blusita linda bella que es con un azulito como turquesa de igual forma tú lo vas cortando yo utilicé un cortador de círculo para aquí para arribita para que se le viera su escote y hacemos la parte de enfrente y la parte de atrás yo solamente con un cortador de flor utilicé los pétalos para hacer la conchita que tiene aquí la sirenita y para apoyar yo agarré un molde que es como de perlitas y se las fui poniendo tú puedes hacer diferentes bolitas no te preocupes aquí no se necesitan todos los moldes ahora vamos a hacer su falda así como su colilla de sirena para esto estiré un fondant moradito hice muchas muchas bolitas y las fui poniendo una por una como empalmándose empezamos desde abajo hasta arriba al final puse una tirita morada y después con un morado más fuerte hice las dos aletas que están así al fondo que se ven súper chulas ahora nos vamos a los ojos que es la parte más importante que yo considero la expresión de una monita siempre va a estar en sus ojos lo que hice fue tapar un poquito los hoyitos de nuestra monita y después estiré fondant negro corte dos círculos con el mismo cortador corte uno morado y uno blanco para sus ojitos y los voy poniendo así las lunitas después solamente tome bolitas de fondant blancas y se las puse en el mismo lado a los dos ojitos para que brillaran y los pegué arribita con poquita agua y con un poquito colorante negro le fui haciendo sus pestañitas ya solamente le puse una naricita y una boquita con fondant rosita le puse las cejitas con el mismo color de fondant que vamos a hacer su cabellera frondosa después le pegué sus bracitos que los hice con fondant del mismo color de su pielecita y ya solamente corte así para que se hicieran los deditos ya solamente estirar fondant azul y se lo vas a ir pegando en toda la parte de atrás y acá haces una tira de fondant grande y tú la vas moviendo para que se vaya haciendo esta forma que tiene la sirena y con algún picadente solo que tenga diferentes piquitos le vas a ir haciendo así en todo su cabello porque ella se ve como que tiene el cabello chinito entonces tiene que ver así como diferentes cosillas y una orejita que solamente cortas media luna y con tu edito le vas dando la forma de la oreja yo solamente al final tomé colorante azul y le fui dando con diferentes tonalidades en todo su cabello y tomé mi colorante negro y le fui dando los detalles en su cabellito acá le di a las aletas sus detalles y al final lo más padre todo tomé brillantina y se la puse así en su cuerpecito en su cabellito para que se viera brillosa como es ella así que brilla 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 y está lindo los ojos que hice al principio estaban amigos bueno que me infarto de lo fatal no gustaron entonces lo que hice fue hacer unos ojos más grandes porque yo creo que lo más importante en un monito son sus ojitos y como entonces lo que hice fue zúmbale que los quité así los arranqué sin miedo al que dirán y le puse unos ojos más grandes a poco no se ve mejor la verdad yo que me comentes acá abajo si tú crees que esta monita se ve mejor con los ojos más grandes yo me auto me comento y digo que sí así que ya con los ojitos yo quedé más tranquila quedé feliz me gustó estoy contenta y pues es el resultado final díganme qué les pareció a mí la verdad me gustó muchísimo fue súper divertido hacer este pastel fue un reto total espero que lo hayan disfrutado muchísimo que hayan aprendido mucho también y comentan aquí abajito si hay algún bonito que tú quieras que yo haga en este canal y yo lo voy a hacer con mucho gusto para ti esto es todo amigos yo a ti te veo en un próximo vídeo con una próxima receta un próximo pastel una próxima aventura alguna cosilla por ahí y amigos si te gustó este vídeo ya sabes que a mí me ayudas pero muchísimo dándole un like a este vídeo compartiéndolo si te gustó o si tú no estás suscrito te invito a que te suscribas y bienvenido al canal si esta es la primera vez que ves un vídeo y los veo en un próximo vídeo con una próxima receta algún pastelillo una aventura o algo por ahí los quiero amigos bye puede que agarres mil gramos de ganache y agarres 333.3 gramos esto es súper sencillo hacer no porque siempre me pasa es que no es tan sencillo duramos con siete horas